¿Qué es la seguridad ciudadana? Pero nos ponen un sinfín de requisitos en el gobierno municipal para poder adquirir estas cámaras. Más que de la alcaldía, diríamos, de los funcionarios de cada área. Muchos no conocen la realidad de la ciudad del Alto. Son funcionarios que lamentablemente no viven en el Alto y no conocen la realidad. Entonces, poco o nada podemos aportar cuando uno no conoce la realidad en el Alto.